Hola que tal chicos bienvenidos un día más al canal Llegó sábado de relajo y con este día un nuevo video Donde traigo una super mega contra genial aplicación Que servirá como complemento para su aplicación de Whatsapp y otras más Así que no te muevas de ahí porque ya comenzamos Muy bien amigos la aplicación que vamos a ver a continuación hace una cosa increíble Esta aplicación te lee los mensajes en voz alta que te llegan al Whatsapp Digamos que estás en tu casa o tu trabajo y estás muy ocupado O quizás estás conduciendo tu carro y no puedes tomar tu teléfono Y resulta que alguien te envía un mensaje por Whatsapp Entonces la aplicación que te vengo a mostrar te lee el mensaje Te dice el nombre de la persona que lo escribió y también te lee el contenido del mensaje Bueno vamos a ver de qué aplicación se trata Pero primero te invito a que te suscribas a este canal y me regales tu buen like Lo segundo es que entres al link que está aquí en la descripción de este video Para que te descargues la aplicación y la puedas probar tú mismo Una vez que ya hayas instalado la aplicación vamos a ejecutarla Y vamos a activar la primera casilla Y le vamos a dar los permisos necesarios para que la aplicación funcione correctamente Luego vamos a habilitar la segunda casilla La tercera opción sirve para nosotros mismos elegir en qué momento queremos que se lean los mensajes automáticamente Por ejemplo solo cuando tenemos los audífonos conectados al teléfono O cuando estamos conectados a nuestro coche, a nuestros audífonos por Bluetooth, etc. O la primera casilla es para que se lea el mensaje en voz alta de cualquier forma con o sin audífonos Luego en esta opción de Select Apps vamos a seleccionar todas las aplicaciones De las cuales queremos que se lean los mensajes o notificaciones Por ejemplo tú podrías elegir Messenger o Facebook Y cada vez que te llegue una notificación de Facebook por ejemplo Si alguien, una persona te comentó una foto tuya Entonces la aplicación te hablará en voz alta y te dirá quién te comentó la foto Y qué fue lo que te comentaron en ella En este caso yo solo seleccionaré la aplicación de WhatsApp Más abajo en la aplicación tenemos otra opción bastante interesante Que si la habilitamos entonces cada vez que uno de nuestros contactos nos llame al teléfono Automáticamente la aplicación nos dice el nombre de la persona que nos está llamando Por último en el apartado de Texto Speech Podemos probar la voz que vamos a escuchar Y también configurar la velocidad de dicha voz Muy bien chicos ahora vamos a probar la aplicación Vamos a esperar que nos escriban por WhatsApp Perfecto nos escribieron y automáticamente la aplicación nos dijo quién nos escribió Y nos leyó el mensaje en voz alta Eso es increíble y funciona aunque tuviéramos la pantalla apagada Y bueno chicos de esta manera funciona la aplicación Se las recomiendo 100% Debajo de este video les dejo el link para que la descarguen y la puedan probar por ustedes mismos Y bien chicos chao nos vemos en una próxima ocasión